¿Traes ropa de ejercicio, güey? Sí, güey. ¿Vienes del gym o vas al gym? No, nada más hago de repente ejercicios ahí en mi casa. ¿Estás más mamado? Pues, la verdad, no le estaba dando mucho. Básicamente, retomé mis ejercicios ahí en mi casa. Entonces, lo que hago es que repaso mis clases mientras hago ejercicio, tipo con audífonos y listo. Me falta, güey. ¿Qué haces de ejercicio? Hago, pues, estiramientos, o sea, bastante estiramientos y luego pesas. Hago, tipo, bíceps, hombro, tríceps y luego hago squats, ¿no? Sentadillas. Cosas así sencillas. O sea, tampoco creas que mucho. Pero sí me está empezando a hacer falta, güey. Ya sabes que en la vida cuando te das cuenta que una parte está descuidada, dices, ay, güey. Y tienes que hacer tiempo para buscar retomar eso. Ah, güey. ¿Tú cómo vas con la corrida? Bien. De hecho, también empecé a hacer ejercicio más de resistencia. Y igual empecé a hacer, agarré como dos rutinas de ejercicio que estoy, este, salteando. Entonces, lo que estoy haciendo es que hago workout A, workout B, corrida, workout A, workout B, descanso, corrida y luego otra vez empieza la semana. Ah, ok. O sea, varias. Me está funcionando bien. O sea, sí creo que me faltaba mucho esa parte. No tenía mucha masa muscular y aparte correr también te hace que estés como todo flaquito. Sí. Y anticipándome para... Para futuro apansado. Para futuro quiero tener un poco más músculo para no romperme cuando tengo una tela. Sí, me han comentado mil veces seguro también de que un gran problema a largo plazo es que no desarrollas músculo. Y no, cada vez es más difícil desarrollar masa muscular. Ah, mientras más creces. A la madre. Yo tuve un periodo que sí le di duro al gym porque viví con un... Con un vato que... Este Diego Echegaray le daba bien pesado al gym y él me enseñó un chorro. Y sí llegué a tener una masa muscular así. Entonces, chido. Pero luego perdí todo. O sea, si dejas de darle, pierdes todo. Pero entonces ya tengo como que la técnica. Ya. Sí, es un chingo. Y yo lo hago más que nada para claridad mental. O sea, dar... Como doy clases en la tarde-noche. Dar una clase haciendo ejercicio antes o no. Esto lo hemos platicado. Es como la noche y el día. O sea, es algo muy, muy diferente. Pero al principio sí te cansa un chingo, ¿no? O sea, las primeras veces llegas a la noche todo... Cuyo me he hecho siesta. Ya. Eres siestero. Las dos. Tengo que... O sea, si no hago... Si no he hecho la siesta... ¿A qué hora te echas tu siesta? Después de comer. ¿Y cuánto dura tu siesta? Duraba originalmente una hora. Ya. Pero ya no puedo... Cuarenta y cinco. Treinta y cinco. Cuarenta y cinco. Y siempre te echas tu siesta. O sea, si no te echas tu siesta, hay pedo. Hay problema con la... No hay problema con la clase, pero me doy cuenta. Hay problema contigo. Pues sí. O sea, si tu calidad de día sí es de querer. Sí, el resto del día cambia. Este... Yo no soy siestero nunca. Nunca. Nunca fui siesta. O sea, me he hecho siesta como último recurso, pero yo creo que en un año ha sido... Me he hecho siestas cuatro días. Son deliciosas las siestas. Es que yo soy un puto atascado. O sea, yo no me doy siestas porque yo soy un puto atascado. O sea, yo sí me echo una siesta cuatro horas. O sea, yo sí valgo verga. No, ahí ya arruinas todo. Ajá, entonces yo soy un pinche atascado. Por eso no me permito darme siestas. Sí. Yo lo intenté y mandaba la chingada a mis tardes siempre. No, hasta acá. Te duermes bien en la noche. Me mandaba la chingada. O sea, no tengo esa... Esa disciplina. Incluso cuando tomaba una siesta corta me despertaba más cansado. Es que mi cuerpo como no está acostumbrado es de que ya te vas a dormir. Bueno, a la verga. Dale con todo. Dale con todo. Entonces me despertaba y no sabía ni qué pedo. Estaría interesante hablar con un especialista de esto. Porque hay muchos estudios de todo esto. Y también depende de la persona y el cuerpo y el estilo de vida. Pero, por ejemplo, como empecé a trabajar en la noche. Claro que nunca he trabajado en las noches. Pues el trabajo normalmente se acaba a tal hora y ya. Pero como doy clases en la noche. Ya al final de la clase me daba cuenta de que, a ver, siete y media de la noche, ocho de la noche. Hablando de cosas difíciles. Entonces dije, tengo que implementar algo. Entonces empecé a implementar siestas. Me di cuenta que es una maravilla para trabajar en la noche. Sí, es que yo en la noche, por ejemplo, no puedo trabajar porque ya estoy bien cansado. Exactamente. Y se entiende prácticamente. Y luego implementarlo en el ejercicio. Y entonces hago la siesta y luego repaso haciendo ejercicio. Y fluye, fluye, fluye. Claro que lo ideal, que me estaba gustando mucho, es dar clases en la mañana. Ya. Recién levantado. No, hombre. Eres otra persona. A mí me gusta mucho por esa hora que... Exacto, grabar. Porque es ejercicio. Ahí está. Bañito. Claro. ¿Leíste en la mañana o leíste ayer? Mira, hoy me levanté. Cuando me levanto, prendo el plunge. El de agua helada. Ah, todos los días. Pues cuando estoy aquí en Monterrey todos los días. Ah, ya. Dos minutos al día. Once minutos a la semana. Ok. Es como la... Qué chido. El tiempo que quiero hacer. Entonces prendo el plunge, me echo un cafecito. En ese cafecito me puse a leer. Mmm. Mi intestino se empieza a activar. Ah, bueno. Voy al baño. Una vez que voy al baño me echo... Bueno, esto es algo nuevo. Esto es algo que llevo muy poco haciendo. Ok. Una vez que voy al baño me echo mi licuado de proteína. No es un licuado, pues es un... Sí, es un shake. Un shake, sí. De proteína. Le pongo proteína, creatina y colágeno. ¡Alá! Súper, súper trinca. Súper treja. Esta optimización se está también... Se ve también en la vida de uno mismo, ¿no? Sí. Es que la creatina también me clavé mucho en los beneficios que tiene. No solamente en el desarrollo de masa muscular, sino también cognitivamente. ¿Neta? Sí. Y digo, llevo muy poco tiempo tomando creatina así consistentemente. Es un suplemento clásico para los que le dan al fisiculturismo. La creatina es clave. Y pues la proteína también. O sea, la neta es que si quiero desarrollar masa muscular necesito proteína, ¿no? Sí. Ya tengo, incluso ya tengo todo anotado mis metas en gramos de proteína y de creatina que necesito al día dependiendo de mi masa corporal y mis metas, ¿no? ¡Qué chido! Ya tengo mi shake. Una vez que me tomo el shake, me meto al plunge. Después del plunge hago ejercicio. Después me meto a bañar y ahora estoy aquí. ¡Qué bien! Eso sí es la... Eso es un estado óptimo para... Es una gran mañana. Una clase de filosofía. Una gran mañana. Sí, diría que es una gran mañana. Y te aventaste a la lectura. Y me aventé a la lectura. Que es clave también. ¿Te la aventaste ayer entonces? Me la vendé hoy en la mañana. Ah, hoy en la mañana. Sí, hoy en la mañana. Hombre, fregón. Mientras enfriaba el plunge. ¿Y qué te pareció? Me gustó. Estuvo bueno. Está chida, ¿no? O sea, me da risa Sócrates. Sí. O sea, se me hace un personaje muy... Muy chistoso, güey. Sí, sí. Hay muchos memes también. Ahora es Sócrates en la cárcel. ¿Se me da a Sócrates en un juicio? Sócrates en la cárcel. Exacto. Pobre Sócrates, cabrón. Pobre vato. Y falta el tercero, que es Fedón, que Sócrates se muere. Sí. Episodio de... Pero también, también, sí, sí me... Se me hace una caricatura, Sócrates. O sea, se me hace... O sea, lo que hablamos del problema socrático, se me hace muy presente que sí se me hace una versión ficticia de él mismo. En donde, obviamente, al ser... ¿Este diálogo lo escribió Platón? Sí. O sea, al ser un diálogo escrito por Platón, sí se ve como una marioneta que está usando y que habla con una lucidez increíble. Que, a ver, seguramente era una verga el vato, no lo estoy dudando. Claro, claro. Pero creo que lo sobreverguearon ahora. Sí, sí, sí. Tower power. Vamos a hablar de esto. O sea, para mí Sócrates está upy. Es como un fan de Sócrates. Sí. Bien cabrón. Pero me gustó mucho la lectura. Qué ch...